¿Qué tal amigos? El deporte es una industria que genera mucho movimiento de dinero en el mundo. Muchos de los deportistas generan cifras astronómicas de dinero cada uno. La revista Forbes es el medio donde se publican los ingresos de los seres humanos más ricos del mundo. No hace mucho publicó quiénes son los deportistas con más ingresos en el 2018. En la lista de cien se destacó la ausencia de una deportista mujer. El líder por cuarta vez es el boxeador estadounidense Floyd Mayweather con 275 millones de dólares. El segundo y tercer lugar están ocupados por dos de los futbolistas más famosos del mundo. Leo Messi cuyos ingresos han sido 111 millones y Cristiano Ronaldo de 108 millones. El famoso jugador del PSV Neymar con 90 millones ocupa el quinto lugar. En el mundo del básquetbol, LeBron James con 85.5 millones ocupa el sexto lugar. Detrás de él, en el octavo lugar, está Stephen Curry con 76.9 millones. Luego viene el peleador de la MMA, Conor McGregor con 99 millones, ocupando el cuarto lugar. Y el tenista Roger Federer con 77.2 millones es el séptimo de la lista. Los deportes que más ocupan en la clasificación de los 100 son la NBA con 40 jugadores, la NFL con 18, el béisbol 14 y el fútbol con 9 deportistas. Esta sección de deportes llegó a ustedes gracias a la revista Conexiones. Encuentre su revista en las tiendas hispanas de Kansas City.